Un segundo No, 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 no puede ser No, mis papás me dijeron que me iban a llevar a la fiesta con ellos ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie me va a haber dormido Me han traído a la casa de la abuela Tengo mucha hambre No quiero estar aquí, yo quería quedarme en casa a jugar Free de Fight Y no ¿Saben qué? Voy por comida y luego me voy Abuelita Abuelita Abuelita, ¿dónde andas? Ay, Dios Mi mero mole Un segundo Ay, abuelita, ¿es mi abuelito? Uy, abuelito, siempre tan amargado Pero mi mero mole Gallitos Bueno, solo voy a comer un poquito Ah, no, 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 no Ah, no, abuelita, espera, 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 espera No, no, no era mi intención Yo solo quería Quería una galleta No, 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 no era mi intención ¿Clave? Estética Ay, ¿qué es esto? Ay, una llave del ático Siempre he querido entrar ahí Abuelita, eres una vergada Yo quería solamente una galleta Ahora por esto Voy a desobedecerte Ay, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Voy a desobedecerte Y voy a entrar al ático A ver si me detienes ahora, ¿eh? Ah, por hijita amargada Por primera vez Que te vengo a visitar Y te pones con tus moños La próxima vez Le digo a mis padres Que no me lleve Pero esta vez No me duermo en todo el camino ¿Un segundo? Yo vengo saliendo corriendo Y me vengo notando Que dejaste unos pinchos Abuelita, ¿qué tramas? ¿Qué hiciste en tu juventud? Uy, 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 uy A ver, espérame un segundo Mi teclado se ha descompuesto Bueno, no se ha descompuesto Se ha desacomodado Ya me cansé De que abuelita todo el tiempo Nunca me visite Y luego que la visita Se enoja porque le agarro una galleta No, 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 no Y luego para acabarla de amolar Para acabarla de amolar Todavía Mis padres Me abandonan aquí Me abandonan aquí Y que yo sepa No vuelven por mí Hasta mañana O eso me habían dicho Antes de convencerme A que iban Que sí me iban a llevar Uy, me encontré la ventana Oh, demonios Yo creí que esa era La parte de afuera Hmm ¿Para qué tiene abuelito esto? Sabía que tenía granja Pero no creo que El tamaño de esas trampas Sean para ratones Tengo ratón Que esta que soy yo, ¿verdad? Pero eso parecen trampas Como para tamaño de oso ¿Qué hiciste? ¿Alan rey? Uy, eh Pues si vengo viendo Que los pinchos me matan No quiero saber Si estos traen el corriente Y me electrocute al rato Y... O sea, la gatija asada Uy, ¿no está así que es? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Abuelita ¿Sabes qué? Estoy cansada Me meteré por la ventana Y... Ay, cabrón Era por otro lado Y... Me he escapado Ay, 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 ay No, 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 no No, no, no No, no, no Ay, no, no, no Ay ¿Qué hace? ¿Qué hace un agujero con esto? No me digas que mi abuelita era una asesina No me digas que mi abuelita tenía Tenía sus... Su oscuro... No, tiene su oscuro pasado Nah, pues ¿sabes qué? No me voy a quedar a investigar Pero abuelita Necesitas renovar la casa Uy, que tiene elevador Tiene elevador ¡Qué guapo! Un, dos, tres, cuatro Me encanta ver la delusión Es como si estuviera bajando Yo me voy de aquí Que no me voy a quedar ni un segundo más Espera un segundo Pero ¿dónde rayos estoy? Abuelita Que yo sepas Solo tenías una vieja cabaña ¿Qué es esto? Parece un calabo Es un castillo Hombre, abuelita Tiene su pasado, eh No sabía que... Que no lo peor Era haberse casado Cuando tenía quince No ¿Qué es esto? ¡Este montón de... ¿Cadáveres? ¿Qué es esto? Uy, estos niños Sabía que abuelita cuidaba más niños ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es un niño zombie! ¡Es un niño zombie! ¿Qué? ¿Desde cuándo abuelita? ¡Ay! Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro ¿Desde cuándo abuelita tiene que cuidar a estos niños? Todos les dio de comer Se mordieron entre ellos ¿Cómo estuvo el rollo? ¿Quién sabe? Pero yo aquí no me quedo Por otro lado Por otro lado ¿Me mataba? ¿Qué es esto? ¿Esto no era el... El pozo Y regreso al patio Genial No puedo entrar a la casa ¿Verdad? ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué abuelita viene! ¡Qué abuelita viene! ¡Qué abuelita viene! ¡Qué abuelita viene! ¡No, no, no, no! ¡Abuelita! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me voy a meter a la casa! ¡Olvídalo! ¡Primero sobre mi cadáver! ¡Alcánzame si puedes! ¡Qué malas son! ¿Verdad? No veo abuelita detrás de mí ¿Eh? No la veo Voy a meter aquí Mete aquí Porque yo no quiero tus besos Besos que no son besos ¡Ay! Pues me voy a meter aquí Porque yo No me voy a meter a la casa ¡Verdad! Estos pinches en que están fuertes ¿Eh? No me voy a volver a meter a la casa No es mi problema Que estés amargada Porque me he comido tus galletas ¿Eh? ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Oye! Lo único bueno que me ha dejado abuelita Es respawnear ¿A mí? ¿Le voy a contar a mis papás todo esto? Aunque creo que van a decir que es mentira Que estoy paranoica Porque no quería quedarme Y yo quería ir a la fiesta ¡Ve! ¡Décima quinta vez que lo intento! Ve, Kuki Ponte atención Te estás caí ¡Cae! No puedo creer No puedo creer con una lagartiquita tan chiquita como yo Anda aquí abajo No soy una lagartija Soy un dinosaurio Porque al rato va a estar diciendo lagartija ¿Y para qué quieres? Pues ¡No! Era más al lado Ok, ok Ahorita anda muy de tu de malas ¿Eh? Yo no voy a regresarme Prefiero andar acá abajo En estos tubos De no sé qué No lo voy a contar a mis papás Porque Porque No, pero es que van a decir paranoica Y tengo que decirles Tengo que decirles Que abuelita Se puso Toda histérica Y no ha sido mi culpa Que solamente he agarrado galletas Pero de seguro no me van a creer Con tal de que ¿Qué es esto? ¡Los carros de abuelita! ¡Ay! Yo quiero Yo quiero uno Yo quiero uno ¿Cómo? ¿Cómo me subo, eh? ¡Hello! ¡Hala! ¡Ay, te dijo! ¡Qué pits! ¡Ah, ok, ok! Que se ha tardado tantito Me ha tardado tantito en subir, eh Yo traigo el carrito guardado en la bolsa Y de repente ¡Pup! Lo saco ¡Listo! Abuelita, tienes una pista aquí adentro Y nunca me decías A lo mejor nos podemos haber llevado bien Claro, siempre me hubieras dejado comer galletas ¡Uy! Que casi me caigo Abuelita, tiene toda una pista Con razón nunca se aburre Y este carrazo va bien rápido Porque siempre cuando le hablábamos nosotros Iba todo lento Parecía caracol ¡Uy! Que no he tardado nada A ver, voy a bajar Tardado, absolutamente nada Aquí ¡Ay, que no puedo salir de la casa! ¡Ya me quiero ir! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Eso era una bola? ¡Un segundo! ¿Alguien ¿Alguien reconoce ese color? No sé ¿Cómo que se parezca a cierta ropa? Bueno, sabía que abuelita le había sobrado tanto estambre Esas bolas son estambre Es gigante Me atropella aquí Porque abuelita tendrá todo esto ¡Oh! ¡Ay! ¡Que he llegado al patio! Genial Oye, acá está otra niña Kukizuka ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Para qué quiero la Kukizuka? ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Abuelita! ¡No! ¡Hala! ¿Que la Kukizuka Avienta galletitas Y mata a la abuela? Bueno, la despauneamos aquí, ¿verdad? La despauneamos nada más ¡Uy! Que acá viene otra Acá viene otra ¡Uy! ¡Uy! Espérate No había visto la de mi espalda No había visto la de mi espalda ¡Uy! 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 ¿Por qué me persiguió a tu abuela? ¡Uy! 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 ¿Y la niña contra qué está luchando? ¿Por qué no me ayuda? ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que lo he logrado! ¡Pobrecita! ¡Se murió! ¡Ay! ¡Que lo he logrado! Tal vez ¿Saben? Tal vez no me pueda ir De la casa de la abuela Pero no me voy a mover de aquí Hasta que lleguen mis papás ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mean, mean, mean! ¡Ah! ¡Son galletitas! ¡Son galletitas! Voy a comer unas cuantas Lo que ya que llegan ellos ¡Ein, mean, 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 mean Didnos horas después Ay, que me siento muy mal Comí demasiadas galletas por hoy No puedo ni moverme Y quiero bajarme a jugar Creo que voy a tener que ir como abuelita en un jarrito Pues ni modos, me voy a quedar aquí jugando en el patio Porque ya no puedo comer más galletas Ya comí demasiado por hoy Ay, a ver si llegan mañana y me traen de comer pizza, pastel, algo O sea, tengo hambre Bueno, sé que acabo de comer galletas Pero eso no implica que una niña en desarrollo No, 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 no No deje de crecer y deje de comer ¿Amo la comida que quieren que haga? Ya saben, vamos a reclamarles a mis papás por haberme dejado aquí Sí, sí, cada like y cada suscripción Cada vista va a ser un reclamo para ellos Sí, vamos a reclamarles por quién me hagan dejado Ah, mientras yo me voy para mi árbol No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!